Ahorita le echamos la canción con Pita, nomás no me dio cita, hombre, vamos de una por una, de una por una y ahorita le llegamos Ok, compadre, vamos con un tema por ahí que nos solicitaron también, un saludo que fue para el viejazo Bargo, Bargo Miano, ahí con su esposa, claro que sí Un tema que nos solicitaron también ellos, y para que todos todos los bailen, vamos con la situación ahí, dice, suéltame compadre ¡Ey! ¡Mano! ¡Eso! ¡Eso, 23 y yo! ¡Eso, 23 y yo! ¡No sabes! ¡Papum policial ha hecho se設ura química, mira el pecado ¡Solestín, mira el pecado, ha Styro, aquí tiene la mano, mira el pecado, ha lubricado y huele por esto ¡Eh, J 공ito, huele por esto! ¡Eh, yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!